una demostración muy sencilla y que puedes hacer tú de que esto realmente lo que está pasando no tienes más que tomar el número de casos de contagios totales y compararlo con el número de contagios de personas que son famosas o importantes podemos ver en los distintos medios como desde hace unos días cientos de famosos han dado a conocer que darían positivo al coronavirus y es que distintas figuras del medio y del espectáculo como odalis ramírez tom hanks y la actriz colombiana dana garcía entre muchas otras figuras públicas han dado a conocer como estos se habrían contagiado del coronavirus mientras que en la población general parecería limitarse a unos pocos contagios importantes y que han dado positivo como son tom hanks o aquel jugador de la nba no te parece que hay algo que no cuadra caso hay tantos famosos en tu país pues no estás ante un caso de sesgo del libro ante esta realidad han salido distintas explicaciones que justificaría por qué se da este fenómeno y aunque estarían los que señalan que esto se debe a gran medida por casualidad se han visto relacionados con personas que estuviesen en países como españa italia o la misma china durante los últimos días pero un científico explicaría lo que podía ser la verdadera razón pero empecemos por el principio entre una persona famosa importante y alguien de la calle a quien le harán antes el test a quien le darán los resultados más rápido pues este es el sesgo que hace que aparezcan tantos casos entre personas conocidas o importantes como la mujer del presidente de la nación de españa debido al aumento de casos por el brote de kobe 19 la organización de la salud mundial declaró al coronavirus como una pandemia a pesar de las medidas preventivas ya son varios los políticos famosos y deportistas que han dado positivo a esta enfermedad algunos de los casos más recientes son la de la conductora de televisa o talis ramírez y el de sophie truda esposa del primer ministro de canadá justin truda ellos son los artistas políticos y deportistas que se informó hasta el momento que han dado positivo al coronavirus expertos señalarían que esto se debería en gran medida a dos factores uno sería el hecho de que el coronavirus se detecta de manera exponencial y estamos ante los primeros momentos en los que los pocos casos a los que se le realizarían las pruebas en pacientes asintomáticos daría a ver la realidad de la situación que miles de personas anónimas pasan sin control por saturación o por lo que sea las personas más importantes si son registradas esto no es más que una demostración de que en efecto el número de casos registrados es menor que el número de casos reales muy en parte por culpa de este sexo en definitiva por otro lado se señala a que los famosos serían de la poca parte de población a la que se harían la prueba para comprobar si serían positivos al ser de contagio exponencial significa que no sólo la enfermedad contagia cada día a más gente sino que la velocidad de contagio también aumenta supongamos que de medida cada infectado contagia a una persona al día el segundo día habrán dos contagiados el tercero cuatro y a la semana 128 y a los 20 días más de un millón de personas cuéntanos tú qué piensas no olvides darle like activar la campanita y suscribirte al canal